Y a pocos días de celebrarse el Día de la Madre, vamos a mostrar el caso de la señora Desiré García Bolaños, que vive en esa humilde vivienda bastante precaria de esteras y palos con su menor niña de dos años, que en estos momentos se encuentra en su colegio. Ellos padecen de pobreza extrema. La vemos incluso bastante delgada. Señora Desiré, usted es una madre trabajadora que saca adelante a su niña. ¿Cuántos años vive en estas condiciones? Yo vivo del, no sé, del 80 vivo acá. Yo vivo de la niñez. Pero actualmente como ya mi padre ya ha fallecido, ya es fallecido, ya pues yo tuve mi hijita, pero me dedico a trabajar. ¿Por qué trabaja usted? Vendo bolsitas, ¿cómo ve usted? Vendo bolsitas para basura, vendo papel higiénico, pero yo la llevo acá, mi hijita. Yo duermo acá. Vamos a ingresar a la vivienda, humilde de la señora Desiré. Yo duermo acá en mi camita, esta es mi camita. Y ya pues acá, en la cunita, duermo mi hija. Es como cunita para ella. Ese carrito. Ese carrito es como cunita para mi hijita. Ya, este es mi cuarto. Estas son mis cositas, humildes. Ya pues. Tiene un cerco más sólido. Podemos ver que está con esteras y palos, parte de ramas. Ramas. Sí, o sea, mi casa es bien humilde, bien precaria es. Por la que no he podido, o sea, lo que yo alcanzo, lo que yo trabajo es para comer nomás, para el diario. ¿Cuánto gana usted aproximadamente? Mmm, 10 soles diarios, así. Digo yo, yo tengo acá su amiguita para cocinarle, su papa amarilla, perdón, su papa amarilla, acá está su hígado, su patita y su... Vamos a su cocina a ver dónde. Allá eres. ¿Dónde es que prepara su cocina? Acá, allá, allá. Ahí. Acá ya preparo, mi señorita, justamente estaba preparando, ya estaba haciendo... ¿Cocina usted a leña? Sí, cocina en leña. Yo requiero un módulo para mi casa, un módulo para mi casa, para que mi hija viva dignamente, pueda vivir como dignamente y a la vez también pues para que yo también vivir como gente también, como debe ser. ¿No tiene más familia que la pueda apoyar o cada uno ya ha realizado el texto? No, cada uno ya, o sea, mi familia ya se ha dividido ya. Yo tengo... ¿Casita está acá? Mírame. ¿Hasta dónde es su casita? Acá. Esta es su casita. Mira. ¿Tiene agua, señora? Sí, agua y desagüe tengo. ¿Tú ves? Ah, agua y desagüe. Y ha caído esta parte de su casa. Sí, tengo casiteras en los palos de mi casa. Ah, a ver, vamos a acompañar ingresando a estos ambientes que ya están por caer. Acá viene a dormir mi hermano. Padejo, o sea, la pobreza extrema. Entonces lo que yo pido a las autoridades es que me apoyen a mí, me apoyen a mí y a mi hijita. Y para que me apoyen a, como dice, a levantar, a darle un buen, un buen, este, calidad de vida. Claro, calidad de vida, porque mira, mi casita ya se está cayendo ya. ¡Gracias!